Jorge Rodríguez, líder chavista y alcalde del municipio Libertador de Caracas, en Venezuela, fue confrontado verbalmente por otro venezolano, mientras transitaba junto a su madre e hijos por una calle de la Ciudad de México. Este país que sea democrático, donde no hay narcotraficantes como usted, maldito. ¿Qué? ¿Qué vas a defender? ¿A un asesino? ¿Me quieren robar el teléfono porque te estoy diciendo que está usando manchado de sangre? Que todos los muertos del pueblo venezolano, que eres un asesino. En el video que circula por redes sociales, un joven persigue al gobernante con casi nueve años en el poder por el Partido Socialista Unido de Venezuela, señalándolo como culpable de la crisis que atraviesa su nación. Todos los muertos venezolanos tienen dolientes y a donde vayan a escondérselos vamos a encontrar. Rodríguez molesto intentó fotografiar a su agresor, mientras su madre trató de evitar que siguieran grabando. ¡Cómplice de una narcodictadura! ¡Me da vergüenza! ¡No me da vergüenza! ¡Me da vergüenza! ¡Me da que usted haya la misma sangre que llevo yo! La ex canciller, actual presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en aquel país y hermana del alcalde, Delcy Rodríguez, respondió a un periodista tras el ataque que sufrió su hermano. A través de Twitter lo acusó de abusar de su oficio para sembrar odio entre los venezolanos. Da indignación en cualquier parte del mundo donde estés, con todos los lujos que tienen los hijos de estos dirigentes políticos que no están viviendo la crisis interna que viven los venezolanos y que la vivimos también los que estamos afuera. El pasado 30 de julio, Jorge Rodríguez aseguró que no existía país más violento y desprestigiado que México durante una conferencia de prensa, previo a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Esta no es la primera vez que la familia de Jorge Rodríguez es víctima de agresiones fuera de su país. Hace unos meses la hija del alcalde fue enfrentada por un grupo de venezolanas en Australia que aseguraban que por culpa de su padre había gente muriendo en Venezuela. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión.